Piedra, alcalde de Usulután, continúa imparable, trabajando en el mejoramiento de los accesos en las comunidades, con los trabajos de conformado y cuneteado en calle principal de Colonia Córdoba. Así trabaja Piedra, cumpliéndoles a las comunidades que más lo necesitan, mejorando la conectividad en el municipio, porque trabajando juntos y con Piedra, ganamos todos. Piedra, cumpliéndoles a las comunidades que más lo necesitan,